Quiero amor de la Jea y Boll Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí Rubén, Rubén, a ti te viene por ahí Con la lirica, con la lirica Viene por ahí, kiss kiss, guti guti alla Viene por ahí, el 39 de playero comete Viene por ahí, Rubén Rubén, a ti te vienes por ahí Con la lídica, con las lídicas Viene por ahí, esTsh, es Goody Goody a la Jee ne por ahí El 29T Playero Comercial para ti Ruben Rubén, a ti te pone a gozar Rubén Rubén, a ti te pone a tripear Con la lídica, que le gusta el Spotify Con la lídica, que le gusta el Matipanes Ya se ve Goody Goodie en la discoteca Es Goody Goodie a la hora de bailar Ya se ve Goody Goodie en la discoteca Es Goody Goodie a la hora de bailar Y a la hora de bailar ella se ve Kudi Kudi A la hora de brincar ella se ve Kudi Kudi A la hora de menear ella se ve Kudi Kudi A la hora de typear ella se ve Kudi Kudi Ella se ve Kudi Kudi en la disco de Q Kudi Kudi a la hora de bailar ella se ve Kudi 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 en la disco de Q Kudi Kudi a la hora de bailar Kudi Kudi viene por ahí Llámale a dile que venga aquí Rovedes Han llegado de nuevo improvisar Sayendo la crema este es mi material Y para ti quemé yo un gran superman Se tiró pa'l corillo, ya era un vatimán Ego boy, se tiró, se vea de chacula La colló, pone cojo y comenzó a chupar Ella pilló dinero y comenzó a procesar La llevó a comer y después a caguase Ya se ve, goody goody, en la discoteca It's goody goody, a la hora de bailar Ya se ve, goody goody, en la discoteca It's goody goody, a la hora de bailar Y a la hora de bailar, ya se ve Goody goody, a la hora de brincar Ya se ve, goody goody, a la hora de vinear Ya se ve, goody goody, a la hora de timar Ella se ve, goody goody, ella es muy pretty Ella es muy pretty, a la hora de salir Ella se pone muy sexy Ella es muy pretty, a la hora de salir Ella se pone muy sexy Saben que Rubén ha llegado aquí El 39 de playero comercial para ti La arena de azar es especial para mí Le digo la competencia, no me hagas de ir Puerta de tierra, pilló Rubén San América quiere música, pero pros to be black Pidieron chabarrán, también cutirán Lujirán y chamán Y también alto rango de la música Que le gusta el botafraya de la música Que le gusta el batimán de la música Que le gusta el botafraya de la música Que le gusta el batimán